¿Queréis un resumen del KBK de CBL? ¡Aquí os lo tenéis! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PAPECIT TV y hoy vamos a hablar del KBK nuestro. Ayer abrieron tierras del rey, pero como era el día de la madre no quería hacer stream, estaba jugando por el móvil. Bueno, pues nada, aquí os traigo cómo vamos y lo que pasó es que ganamos tierras del rey. Literal lo ganamos, aquí veis TABOCEBEL, este paso es nuestro, este paso es nuestro, aquí también lo tenemos y nada, no hay enemigo en tierras del rey, lo que sí hay son fortalezas, fortalezas que rompen los huevetes, porque pueden coger, mientras esté esto aquí, pueden coger el paso y por eso hay que estar siempre un poco al loro, no creo que vayamos de gran cosa, porque la verdad sería una tontería de parte de ellos, porque no lo van a poder, no lo van a poder. Y aquí también, estos son un poco rompenchavalines, porque siempre están atacando el paso, pero bueno, ustedes lo hagan. Y esto es aquí todo nuestro y de tierra, o sea, nuestro campamento y el campamento de tierra, pues estamos en tierra del rey y ganamos esa zona. Lo que luego hay que ver es cómo van, bueno, cada vez que está ganada, pero lo que hay que ver es cómo van a proteger por las recompensas que hay, porque como ya sabéis, hay un montón de recompensas, pues hay un montón de recompensas, lo que puedes ganar, pues ganación, aquí gran figura, donde las monedas, luego dos santuarios, tenemos uno, aquí otros, los cruzados, si tienes cosas normal, y vamos a probar, ir a por todas, porque las recompensas son buenas, y lo que también me gustan son las monedas. Nada, para enseñaros un poco, me guardé todos, o algunos reportes, de rallies que hicimos, o que hice yo, como aquí veis, este es un rally a una ciudad, no sé cómo se llama, Catanu, Catanu, no sé nada, pero bueno, este le reventamos un pelín, 270k de muertes por nuestra parte, y él, pues un millón de alco, 1.1, y los ricos retos que me pidieron, mucho retos, esto fue un rally a una ciudad, aquí, esto fue mi ciudad, es verdad, me han hecho rally a mi ciudad, el viernes por la noche, chavales, ya no soy virgen, la primera vez que me han mandado un rally, y lo malo es que, yo no tengo garrison, me han reventado casi, bueno, no fue tan mal, 25 muertes por mi parte, me llenó al hospital, el hijo de... y por su parte, pues 360k de muerte, pero como ya dije, yo no tengo garrison, o sea, tengo a Artemisia, 5-5-3-3, y la mejor que tengo, no hay otro, bueno, tengo a Constantino, pues la verdad, no sé si me hubiese sido mejor con Constantino Martell, no lo sé, porque yo tenía, como era la legión de las sombras, hace poco, pues cambié a Artemisia, para ver cómo funciona, o cómo es, y ahí lo dejé, como nunca me pasa esas cosas, pero como vinieron mis suegros, sin saberlo yo, yo estaba aquí, sentado, quería comenzar el viernes streaming, estaba todo preparado, estaba ahí, y me vienen los suegros, y rápidamente, pues como no estaba mi mujer en casa aún, pues rápidamente cerré todo, para decir holas, de beber, ya sabes, como somos los españoles, pues hay, darle de comer y de beber, pues nada, me han hecho rally, pero me han llamado, me di cuenta, y entré ahí, me cambié, y me puse por un mujer en seguridad, pero para que me reventa, pero bueno, no hay vídeo de eso, si alguien tiene un vídeo de eso, que me lo mande, siguiente, siguiente, esto es un rally, a un paso, aquí también, Shanyu Kornevski, contra Zeno YSS, 1.6 millones de kills de nuestra parte, y casi 3 millones de su parte, Itzleo tiene el vídeo de ese rally, pues si lo queréis ver, pasad por su canal, a él nos grabó, o ha hecho un directo sobre nuestra guerra, y la del 955, y ahí tenéis el rally mío, porque me escribió también por, por el juego, si le puedo mandar el, el raporte, y él, lo tiene, así que si queréis verlo, lo vais para allá a verlo, luego, otro raporte, es Atila, Atila Nevsky, contra otra ciudad, que estaba con Jisunji, con Jisunge, bueno, vaya así, con Ricardo, y aquí también, una reventada, 185k de nuestra parte, y casi no, de su parte, y rico recursos, de esos rico recursos, y aquí, Sun Chaser, otro rally de nuestra parte, otra vez, Atila Nevsky, con 336k de muertes de nuestra parte, y 1.2002k de su parte, aquí encontré, porque los aliados nuestros, los vietnamitas, tienen 1k de directo de toda la guerra, y aquí os voy a enseñar, el rally, porque lo encontré, por casualidad, la verdad que, pasé, por supuesto, nos lo mandó ayer, en el chat de reino, y no sabía que hacía rally, y aquí veis, como estoy haciendo el rally, y no sabía que había uno que hace en directo, pues ahí me encontré, esto, ayer, por casualidad, y aquí veis, como va el rally, la verdad que le he hecho mucha, mucha, puta, aquí veis, lo que os enseño yo a vosotros, y pues nada, ahí estaba el rally de Atila Nevsky, seguimos, aquí, bueno, se lo enseñó, pues eso es, lo que pasó, en Nuestra Cabeca, en este fin de semana, en fin de semana, por lástima, que Tierra de Reis salió en el día de la madre, y no quería hacer un directo, ni de la madre, la verdad, estábamos con mi madre, luego con la suegra, mi mujer también es madre, así que, no lo quería hacer, pero estaba atento en el móvil, y jugando por el móvil, nada, esto es todo, mañana habrá un vídeo, porque mañana tendremos el Kao Karuak, pues está aquí, en modo pesadilla, así que os podré decir cuántos cristales dan en este modo pesadilla, pero la verdad que lo veo una tontería, porque si estás en Tierras de Reis, no te van a ganar los cristales ya para nada, para nada, porque bueno, la Mario se rinde, y cuando pierde Tierras de Reis, hay algunos que defienden, pero no es la misma motivación que si estás en, o si quieres, Tierras de Reis, porque no, guapo es si te pillas el Gran Segura, así que, bueno, un poco Lilith lo puede poner un poco antes, pero bueno, y ya que estamos aquí, vamos a hablar de la actualización, que ya llegó hace cuatro minutillos, así que, vamos a aprovecharlo, Bueno, planeamos actualizar el juego a la versión 1.0.5.7, Museo de las Maravillas, cerca del 16 del 5, así que, en una semanilla, puedo descargarlo, pues nos da igual, Primero, serie de eventos del día del museo, llega el día del museo, Los museos son templos de la cultura, la historia y los descubrimientos, contienen la sabidura y la amigración de la humanidad, y nos inspira en avanzar hacia el futuro, preparamos una increíble serie de eventos para honrar nuestro patrimonio cultural, vale, primero, búsqueda del conocimiento, complica misiones y celebra el día del museo, pues tendrá que hacer misiones, supongo que lanzar bárbaros, reconectar y esas cosas, como más o menos todos los eventos, tesoro del museo, 7 días de misiones para conseguir recompensas sensacionales, 7 días suena siempre un poco ahí, ¿no? ¿será el de entre 7k? no sé, pero bueno, tendrá que hacer 7 días misiones, igual es, pues una misiones donde tienes varios días que tienes que recolectar, otro día es matar bárbaros, supongo que será ese evento, cerámica preciosa, suma puntos, ganar equipos para ti y los miembros de tu alianza, me pone con qué vas a sumar puntos, pero algo siendo activo, ¿no? Barbaros, recursos y esas cosas, no sé, y fortalezas, maestros artesanos, recoge arcilla y cámbiala por recompensas, ya sabes, ¿cómo vas a recuperar? no, no, es totalmente nuevo, colección de esta número 1, recibe recompensa entre las que se incluyen comas de temas de ciudades épicas a elecciones, ojo a eso, a elecciones, buena cosa para los Free to Play, si es a elección, si eres arquero, pues, eso es arquero, esa cosa, no está mal, busca darle el tesoro, usa los mapas de pergaminos, de piel de cordero para guiar a tus exploradores, hazte un tesoro cool, pues para que no conozcan eso es como que vas recolectando, bueno, te van dando esos pergaminos y luego en el mapa te sale una X, o en el pergamino te sale una X, donde tienes que buscarlo luego en el mapa, o sea que con ese pergamino o ese mapa que vas recolectando, te sale una X y tienes que buscarlo en el mapa tuyo, donde vas a mandar luego tus exploradores para que te salga una recompensa, no está mal, no está mal, no está mal, o de alguna vez que buscarlo porque no los encuentro, pero no está mal. Los eventos comenzaron después de la actualización, bueno, pues dos semanas después de la actualización, como siempre, y luego nuevo evento, Guerras de las Ruinas, esto lo leí yo ya un poco antes, lo veo interesante, o sea, vamos a leerlo, en ruinas de un antiguo campo de batalla, la tormenta de arena sopla con fuerza, y serán guerreros de numerosos reinos que han cruzado los terrenos arrasados por las rayas de guerra y reclutan mercenarios para luchar por floria y prega, pues ocho gobernadores van a unirse ahí, y luego en solitario, poner en guerra de las ruinas en solitario, cada uno elegirá una tropa para combatir, supongo que la tropa será la tuya, o sea, tus comandantes, y luego aparecen mercenarios en el campo de batalla, lleva tu tropa hacia ellos para reclutar, o puedes reclutar mercenarios, supongo, para que luego combatan a tu lado contra los otros gobernadores, porque como no hablan nada, que es en grupo, que es en solitario, pues igual, así es, ¿no? Bueno, las tropas que hacen en el campo de batalla, sirven una habilidad aleatoria de manera periodista, si te van a dar ahí habilidades, pues, límites, límites, o sea, no vas a elegir o poder elegir tú, el campo de batalla extrae primero, las llamas de guerra se acercan al centro del mapa y provocan daño continuo a las tropas que quedan atrapadas en el ara y el polvo, ganará el último tropa, pues un tipo Fortnite, ¿no? que vas a ir combatiendo y si se va cerrando ahí, el ojo, el ojo, ¿no? y si te quedas fuera, pues te hace daño, ganará la última tropa que quede en el piel, no está mal, no te, eh, ve a la tienda, bueno, pues tienes que descargarlo, pues la actualización, ¿no? pero la verdad que eso suena, suena interesante, es tipo como Fortnite, ¿no? que vas ahí con tus marchas y luego se va cerrando el ojo, y si te quedas fuera, pues te hace daño, y si no llegas dentro, pues te la voy a hacer mata, suena interesante, la verdad, es un juego de juguillos, vamos a ver cómo es, pero lo que veo bien es que límites va trayendo juguillos, ¿no? trajeron o limpias, luego esos de los barcos, ahora esto, bueno, van haciendo algo para el juego para que no te aburten, porque la verdad, si no está en el KBK, pues un poco aburrido eso, bueno, luego optimizaciones del reino perdido, para el KBK1, pues van también a actualizarlo, para la temporada 1, se reduce de 8 a 4 reinos, tanto que está mal, porque KBK1 es un poco jodido, si eres un free to play, la verdad, y si son 8 reinos y te pilla, pues 2 o 3 reinos con ballenas, pues muy bien, luego, con un mapa nuevo que ofrece experiencias de juegos novedores, un nuevo mapa para KBK1, interesante eso, yo no lo voy a jugar, pero interesante, la nueva telefonología de reina puede otorgar poderosas bonificaciones a los reinos, tanto en el desarrollo como en la natalia, interesante también nuevas cosillas, nuevos eventos de la arena, no sé lo que tienen con arena, trajeron KBK1 nuevo desierto, ahora aquí un juego que también genera el roino, que también con arena por ahí, y aquí también con arena, están un poco con el desierto, nueva tecnológica, eso sí lo dije, nuevos eventos de arena, eliminan barbos antes que se acabe el tiempo, y desafía el caudillo en lohar, para ganar abundantes circuncentes para ti y los demás nuevos eventos, también no está mal, enviaremos una notificación, están a punto y mencionan las notificaciones de reina, vale, bueno, KBK1 a mi no me interesa, la verdad, no voy a jugar KBK1 nunca más, inicio del evento de pionero, y no heroico, porque tiene estación, o sea, un nuevo y no heroico, de la temporada de conquista, una notificación, en pleno vídeo, Bill Litt, por favor, me está rompiendo el vídeo, ¿cómo haces esas cosas en pleno vídeo? no solo me salen en guerra, también, amigos, ¿ves? bueno, por aquí andaba, por el nuevo himno heroico, ponte de acción, que es un nuevo KBK himno heroico, los heroicos que se encuentran en temor conquista tendrán la persona de ser los primeros en jugar la nueva historia, y nuevo KBK3, nuevo evento de pionero, los gobernadores que participen en el evento de pionero, obtendrán recompensas de pionero y de participación, además de las recompensas comunas, vale, nuevo comparte a distancia, ojo a eso, como dije antes, lo he leído yo ya, ojo a eso, los comandantes exclusivos de la historia pueden ordenarles las unidades de asedio, que construyan torres de flechas, que permitan atacar a los enemigos desde lejos, eso es lo que muchos pedían, y también se vio en Olimpia, que podías poner torres que mandaban flechas, pues con asedio, muchos habéis quemado, ahora asedio, pues ahora se sirve, mira, asedio, que construyen torres de flechas, pues muy guapo, eso es la verdad, los comandantes exclusivos de la historia solo se pueden usar en esa historia, y se va eliminar cuando se termine, pues solo podrás usarlo, ese himno heroico nuevo, lo veo bastante guapo, porque la asedio por ahora no sería para nada, solo para recolectar, y ahora tienen otro, pues, otra utilición para construir, la verdad, lo veo bastante bien, y muy interesante también, nueva función, bloqueo de tropas, mientras más unas tropas amigas, pueden circular libremente, pero las tropas enemigas no podrán pasar cuando haya un bloqueo, ¿eh? Nueva función, bloqueo de tropas, o sea, ¿será una nueva habilidad que pueda, pueda tirar el rey, o qué? Mientras marchan las tropas amigas, pueden circular libremente, pero las tropas enemigas no podrán pasar cuando haya un bloqueo, Puede que sí, será una habilidad del rey, que puede ponerla ahí, por, por, no sé, como pasa muchas veces, si estás tú en KvK, en Paso 4, y quieres montar ahí una fortaleza, pues, cerca de un bagularte, o cerca de, de no sé qué, pues, a lo mejor el rey, cuando esté ahí los enemigos, podrá poner la habilidad, y no te podrán atacar. Supongo que será algo así, típico, ¿no? Ahí, un poco así, ¿no? Nuevo sistema diplomacia de coalición. Sistema mejorada para las relaciones entre vacunaciones. No sé si será eso, será un chat mejor o difícil. Nuevas torres de flechas de alianza. Las banderas de los cruzados se pueden convertir en torres de flechas. Del adelante que atacan automáticamente en los enemigos cercanas. No está mal de actuar. Están ahí un poco mejorando las cosas, haciendo más interesantes, la verdad. Mejora las historias conquistas de desiertos. De verdad, de conquista... ¡buah! Eso es lo que tiene un cierto... Se agregó una pantalla de atendición de fortaleza, en la que puedes atendición de fortaleza. Bueno, esto lo dejo porque la verdad que... que a este KvK no le interesa a nadie. Pero la verdad, lo nuevo del himno heroico, con las flechas, con lo que puedes montar, con el sitio, hay torres... Eh... lo veo bastante interesante, la verdad. No está bastante interesante. Eh... no está mal. Vale. Luego seguimos... desierto... Otras mejoras allí. Pues del desierto lo dejo porque... bueno, el desierto es una... Cuando la ubicación de una ciudad se convierte en parte del territorio, enemigo, durante el año pasado, en la ciudad se teletransporta automáticamente a su provincia inicial. ¿Cómo? Cuando la ubicación de una ciudad se convierte en parte del territorio, enemigo a su... Vale, entonces cuando... Cuando le quitas el territorio o le quemas la bandera y tú pones en una bandera y está ahí una... Una ciudad, pues se va automáticamente. Creo que antes lo tienen. ¿No? Bueno... Las fortalezas de la lealtad no se pueden construir en las tierras del rey durante el reino perdido. ¿No? 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 ¿La fortaleza de la lealtad no se puede construir en las tierras del rey durante el reino perdido? ¿No? ¿No? ¿O lo veo yo mal? ¿Por petejarse no se puede montar en tierras del reino? ¿No? Nueva función, marcadores de colección. Los miembros de la alianza principal y los miembros de la colección pueden colocar marcadores que los demás. Eso lo veo bien. Eso sí que lo veo bien. Porque la verdad, si pones tú marcadores, los aliados de tu campamento no lo ven. O sea, si pones tú, por ejemplo, vamos a focarnos ahí, o... Rally a esa bandera, Rally a ese paso, los aliados no lo ven. Otras afirmaciones. Nuevos sistemas de fieles y comandantes que permiten citar a los comandantes, ¿vale? ¿Sin cambiar los condiciones para obtener el nuevo objetivo de un nuevo identificante? Una vez que se publique la actualización, los primeros nuevos que se creen no podrán conseguir objetivos de inmigración. ¿Vale? Bueno, aquí ya no... No hay nada interesado. Los paquetes de la temporada de conquista, voluntad de conquista y guerra de la montaña de los picos, solo serán visibles para los gobernadores cuyo ayuntamiento estará alcanzando el nivel 25. Bueno, si no estás en el nivel 25, no puedes entrar al Cabecá. Así que... Mejora... Y luego mejoras lo que... ¡Vale! Pues nada, esto es todo de la actualización. La verdad, lo interesante es el nuevo juguillo aquí, que era de las ruinas. La verdad que me suena un poco guapillo. Y el himno heroico con las torres que se pueden montar con Auxedo. Así que... Me gusta. Bueno gente, esto es todo. Compartir este vídeo, darle like a este vídeo si te gustó y suscribiros para no perderte otro vídeo. Mañana subiré vídeo del Kau Kauruak modo pesadilla. Modo pesadilla porque mañana se desbloqueará la... Terminará la crónica que aún está... Hasta el 18. Así que... Modo pesadilla. Mañana subiré vídeo para saber... Para que vosotros sabéis... Sentáis... Cuántos quisáis. Así que... ¡Adiós! Y pásalo bien.